Eh, para me entiendes, quiero que digas la verdad, quiero que tú estés bien primero que todo, me entiendes como tal, pero quiero que digas la verdad, es verdad, lo de la uña y el deo, a chocolate le gusta que le den deo, solamente le dabas tu deo o también la bebesita le daba deo, también Saludos tengan todos mi gente una vez más, es Lolo TV Show trayéndote siempre la noticia, mi gente Hany, el muñeco y chocolate son los más virales que hay en estos momentos y por eso vamos a hablarte un poquitico de ellos, estuvieron en farándula Trio Fight con el martito Duraco y también Sachi, le preguntaron sobre el dedo, el dedo de chocolate y quien más para hablar sobre el dedo de chocolate que es Hany que vivió con chocolate Y tuvieron su relacióncita, el dedo de chocolate, no, no, pero no es un dedo hecho de dulce, no, 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 es el dedo de chocolate, el exponente, el repartero, sí, pero antes de la noticia quiero decirte que si usted no ha pagado los taxes, le recomiendo que haga los taxes con servicios y taxes, desde su número telefónico o desde su app, si no paga los taxes, puede venirte una multita de 500 dólares y más, y para estar bien con el tío Sam, págala, sí, ve de parte de Lolo TV Show, claro que sí, tú sabes Vamos allá, porque esto no tiene para cuándo esperar, el dedo de chocolate Esto fue en farándula Trio Fight, vamos allá Quiero preguntarte a alguien, quiero que esto sea verdad, yo sé que a la mujer en ese momento lo dijiste, no sé, por impotencia, por esto, por lo otro, pero queremos aquí ser completamente frontal en todo y queremos que sea todo por la verdad como tal Es verdad, lo del dedo, la uña directamente por atrás, quiero que seas sincera, quiero que seas sincera, no quiero que hagas esto, para me entiendes, quiero que digas la verdad, quiero que tú estés bien primero que todo, entiendes como tal, pero quiero que digas la verdad Es verdad, lo de la uña y el dedo A chocolate le gusta que le den dedo Solamente le dabas tu dedo o también la bebecita le daba dedo Ay Dios mío Y él solo se daba dedo Era que le guste que le daban dedo a ustedes También Ok, el video, déjame hacer yo esta pregunta Martí El video que salió por las redes sociales Él dándose dedo supuestamente, legalmente, que era el eje de... No sé, ese tiempo ya no estaba Pero viste el video Sí, sí, claro Y bueno, ¿se te pareció? Claro No reconoce los dedos Claro, como no voy a reconocer Ya O sea, puede decir que es muy probable que ese video con el dedo sea... Real Es probable, es real Sí, en este momento no está Ahora Ok, hay personas Espera un momento Ok, tal Me están escribiendo personas que me están preguntando Y bueno, la pregunta es válida ¿Cómo mantienes la karma? ¿Cómo que te ves así tan calmada ante esta situación? ¿Es la forma en que tú eres? Sí, es la forma en que soy Ya Esto fue un fragmento que yo quise copiarlo para ustedes Oye El dedo Dice Hany que sí Que el dedo con uñas y todo Que le hacía ponerse uñas de gato Sí Para que, bueno, para rascarle Para rascarle Ay Dios mío Ay Dios mío La bola pica y se extiende Sí, porque Chocolate estuvo haciendo sus amenazitas por ahí Y todas esas tallas El muñeco ha bajado un poco la guardia Veo que el muñeco ha bajado un poco la guardia Recuerdo que el muñeco había dicho Que era repartero Que era de calle Y el muñeco lo vi un poco tranquilo Porque Chocolate se le está envasando en los lugares Sí No quiere decir que el muñeco tenga miedo No quiero decir eso Pero sí Chocolate se le está envasando en los lugares Ya salió también la mamá del muñeco a dar declaraciones Porque también la mamá del muñeco también ha recibido sus amenazitas ¿Qué ustedes creen de esto mi gente? Yo sí siempre te voy a decir Comentario Comentario Que en el comentario es donde está el sazón Ustedes son los que le pone sazón a esto Ahora Los que viven en Cuba Los que viven en Cuba Y necesitan hacer una buena grabación de voz Es City Record City Record que es un sello discográfico que queda en la marca Aparte de servicios de voz También te ofertan el servicio de videos Clip, videos, promo Documentales en vivo Diseños, logos, cover Sports publicitarios El fotográfico y más Oye Ellos son muy profesionales Llámalo Porque ellos también hacen impresiones en la ropa También hacen impresiones en la gorra En la jarra En la cartera Llamen al teléfono que aparecerá en pantalla Y todo estará bien Vía WhatsApp Llame al 39-37-037-4000-91 O simplemente Usted puede comunicar también por Instagram O correo electrónico Y te digo esto Porque City Record es el sello discográfico Que usted necesita Pónganme en los comentarios Mi gente ¿Qué ustedes creen? El dedo El muñeco bajando un poco la guardia Muñeco ¿Tú eres repa o no? Bueno Ya tú sabes Chocolate Sigue Profu de la justicia Y la Honey Honey la muñeca Antes era Honey en sí Ahora es Honey la muñeca Ya tú sabes Dando sus declaraciones Eso es lo de los TV shows Siempre trayéndote las noticias Like Comparte Comenta Dale Babas Babas